Atrapado en la locura Tu nave ya durmiente que despierte con su risa Ya mi alma, ya mi mente solo vive de mentiras Solo de mentiras Dame una copa de vino y en las manos camarero Para ahogar todas mis penas y mandarlas al infierno Porque tú, porque yo, si no estás, hazme de igual Solo por esta vez, deja que te enamores Y aunque sea la última vez Que mi corazón te llama y tus ojos no lo ven Solo por esta vez, deja que te enamores Y aunque sea la última vez Que mi corazón te llama y tus ojos no lo ven Ay, no lo ven Y... Y... Lleno de colores Lleno un mundo de pasiones Donde busco una razón para regalarte flores Subir a ver la luna Y quererte con locura Amantes de la noche y radiante de hermosura Déjame que te enamore con toda mi ternura Toda mi ternura Dame una copa de vino y en las manos camarero Para ahogar todas mis penas y mandarlas al infierno Porque tú, porque yo, si no estás, hazme de igual Solo por esta vez, deja que te enamores Y aunque sea la última vez Que mi corazón te llama y tus ojos no lo ven Ay, no lo ven Solo por esta vez, deja que te enamores Y aunque sea la última vez Que mi corazón te llama y tus ojos no lo ven Ay, no lo ven Solo por esta vez, deja que te enamores Y aunque sea la última vez Que mi corazón te llama y tus ojos no lo ven Ay, no lo ven Solo por esta vez, deja que te enamores Y aunque sea la última vez Que mi corazón te llama y tus ojos no lo ven Ay, no lo ven Deja que te enamores Y aunque sea la última vez Que mi corazón te llama y tus ojos no lo ven Ay, no lo ven Ay, no lo ven Deja que te enamores Y aunque sea la última vez Que mi corazón te llama y tus ojos no lo ven Ay, no lo ven Ay, no lo ven Solo por esta vez, deja que te enamores Y aunque sea la última vez Que mi corazón te llama y tus ojos no lo ven Ay, 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 no lo ven Gracias.